Hay un comunicado oficial esta mañana. La noticia ha llegado a todas las galaxias. Funeral cancelado. Jesús vuelve a dar la vida. Imposible negarlo. Muchos testigos. A la serpiente le empieza a doler la cabeza. Hay una declaración. Puede suceder a menudo que vuestro espíritu se anuble de dolor. No tratéis entonces de pensar. Sabéis que Jesús nos ama. Comprende vuestra debilidad. Podéis hacer su voluntad descansando sencillamente en sus brazos. No pienses. No trates de buscar respuestas. Confía. Desde otros mundos que no tenemos idea dónde están. La distancia que nos separa de ellos no la podemos ni siquiera imaginar. Observa. ¿Qué está sucediendo allá en el planeta Tierra? Algo maravilloso. Algo excelente. El Creador ha ido a identificarse con sus criaturas. Caminar entre ellos. Sentir el polvo. Poner unas sandalias en sus pies. Sentir el dolor. La sed. El hambre. Las carencias. Para poder entenderlos. Y en ese medio decirles. No pienses. Solamente confía. Sé a dónde estamos yendo. Yo tengo el control. No dudes. Lázaro está vivo porque es sólo un anticipo de lo que va a suceder con este grande globo terráqueo. Volverá a la vida. Volverá a la vida. Y será el espectáculo y la noticia más grande en todos los mundos. No sé cómo decirlo. De todos los universos. No sé. Descansa sencillamente en sus brazos. ¿Te puedes imaginar a María al lado de Jesús recostándose sobre su hombro? Lázaro está sentado ahora en la sala. Lázaro, ¿cómo fue? Sentía mucho dolor. Sentía miedo. Pero de pronto el dolor terminó. Me dormí. Y desperté. Así es. Sencillo. Recostada María. Al hombro de Jesús. Me imagino a Juan. Después de que le fue revelado el apocalipsis. Recostándose solo en aquella isla. Señor, quiero sentir tu hombro. Porque ya conozco el fin de la historia. Gracias, Señor. He mirado a alguno de ustedes. Es el privilegio de vivir aquí. Algunas de ustedes recostándose en el hombro. Me encanta vivir donde se gestan futuros matrimonios, parejas. Y es hermoso que una señorita cristiana y un joven cristiano adventista confíen sus vidas. Empiecen a caminar juntos a medida que se preparan académicamente. Pero esta mañana yo voy a hablar de una preocupación. ¿Qué es ponerse estas sandalias? Marca Jesús. ¿Qué significa caminar con ellas? ¿Qué significa que algunos principios que hasta este momento tal vez no han guiado tu vida? Se asienten. Sean parte de ella. Jóvenes. Necesitamos confiar. Cada uno de nosotros somos una pequeña atmósfera. Aquí está, señorita. Muy probable. Tu futuro esposo. Confía en eso. Aquí está, caballero, tu futura esposa. ¿Puedes confiar en eso? Ese es un motivo de oración. Ese es un motivo de oración. Pero esta mañana yo voy a hablar a esos jóvenes y a esas señoritas. En esa responsabilidad. De confiar. El cielo, las estrellas, se bajan para colocarlas al lado de una señorita para decirle, mira, aquí está. Si puedes realmente traerlas, hazlo. Pero si no, no juegues. Confiar. El futuro. De jóvenes y señoritas, aquí se gesta. Esta mañana quiero hablar del desafío que Dios tiene para nosotros, los que queremos ser siervos. Mateo capítulo 25, el versículo 14, dice, El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje, llamó a sus siervos y les confió sus bienes. El reino de los cielos. ¿Tú te has imaginado en qué contexto vivimos? El reino de los cielos. ¿Dónde empieza? No me puedo imaginar. ¿Dónde termina? Tampoco lo sé. Pero estamos viviendo en el reino de los cielos. Y los que estamos aquí, hemos sido llamados para ser sus siervos. Siervos. Siervos que a veces experimentamos una pobreza en espíritu. Que a veces lloramos. Decíamos anoche. Pero que el Señor nos está llevando paso a paso, escalón por escalón, para que vayamos entendiendo. Que el siervo que se levanta al lado de un pozo, de su autocompasión, empieza a dar pasos. Empieza a caminar avanzando firmemente. Un hombre que se fue de viaje. Un hombre que se fue de viaje. No había imaginado eso. Un hombre que se fue de viaje. O sea que va a volver. Sí, solamente está de viaje. Él es uno de nosotros. Hemos sido creados a su imagen, dice la lección. Su imagen. Es nuestro. Somos de él. Llevamos las marcas suyas. Se fue de viaje. Pero nos ha confiado. Apreciables maestros. Personal administrativo de esta universidad. Los padres han confiado en sus manos. Su tesoro. Yo veo al profe Baro, ¿verdad? Caminando por los pasillos de esta universidad con su equipo. A veces lo veo así como que con una vara de estas. De hecho, se la podemos prestar. Apacentando. Pastoreando. Alabado sea el Señor. Por nuestros maestros. Por nuestros líderes. Que nos inspiran. Que nos ponen un derrotero. Que dicen, este es el camino. Mira. Por aquí. Jóvenes. Alabemos al Señor. Porque Él está llevando el control de nuestras vidas. No juegues. No juegues. A uno. Le dio cinco talentos. Dice el versículo 15. A otro le dio dos. Y a un tercero. Uno. A cada uno. Según su capacidad. Y se fue lejos. Herencia de siervos. Hemos recibido una herencia. Pastor Irán Ruiz nos consiguió unas monedas de oro. Me dijo, cuídalas muy bien porque. Puede ser riesgoso. Pero me voy a arriesgar. Cinco. Dos. Y uno. Herencia. Escuché a un joven. Que dijo. Yo hago con mi vida. Perdone la expresión. Porque me da la gana. ¿Han escuchado eso? Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. A la hora que me tengo que levantar. Lo que tengo que leer. Lo que tengo que comer. Yo hago lo que yo quiero. ¿Alguien tiene problemas por eso? Estamos en problemas. Porque hemos recibido una herencia. Cinco. Dos. Uno. ¿Cuánto tiempo crees tú que Dios te ha dado sobre esta tierra? Déjame te platico algo. ¿Cómo lo diría Moisés? La verdad es que. Siento un compromiso muy grande. Eso es lo que diría Moisés. Mi madre dice que. Yo debí. Haber muerto. Sí. Todo el mundo. Sabía en Egipto. Que tener. Un hijo varón. Significaba. Muerte. Pero mi madre me dijo que yo. Yo fui la excepción. Y. Y ha estado lastimando mi mente. Una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Si tu madre te dijo. Tú eres un libertador. Tú eres la promesa. Tú eres la esperanza. Y he estado pensando seriamente. La verdad es que aquí estoy bien. Un buen suegro. Ovejas para pastorear. Lo tengo todo. No necesito más. ¿Por qué pensar en Egipto? Pero esa voz. Esa voz. Esa voz que provenía de esa zarza. Ha estado lastimándome. He estado pensando en usar estas sandalias. La verdad. No sé qué significa. No sé qué significa. Pero. Vivir en los zapatos de Jesús. Me parece que debe de ser algo serio. Es por eso que aún no te bautizas. Tienes miedo al compromiso. Es probable. Pero déjame darte mi testimonio. Dios. Es más fuerte que tus planes. Va a ir por encima. No hay opción. Es que. No. He podido. Dormir. La verdad es que. No sé hablar. La verdad es que. Creo que no me van a creer. Pero. ¿Por qué no Aarón? A uno dio cinco. A otro dos. Y a otro uno. Moisés. A ti te dio cinco. Aarón. Él. Él. Él habla mejor que yo. 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 Yo soy tartamudo. Yo. Yo. Yo para esto no sirvo. Moisés. Yo soy el que decido. Eso es muy importante. Tú no lo decides. Es por eso que tú no puedes juzgar a tus compañeros. ¿Qué es lo que hacen ellos con su vida? Si sus notas no son como las tuyas. Tenemos capacidades diferentes. Nadie puede decir. Porque tengo esta carrera. Soy más que tú. Porque eso lo decide Dios. Cinco, dos y uno. Pero del que le da cinco, del que le da dos y del que le da uno. Va a demandar resultados. Ah. Eso no lo había pensado. Sí. Déjame decirte. Después de mucho tiempo, versículo 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Arregló cuentas. Arregló cuentas. Caray. Voy a dar cuenta. Sí, tú pensabas que esta semana no había examen. Bueno. Para algunos. Pero vamos a dar cuentas. Fui rescatado de los cojodrilos. Fui rescatado, plan de Dios, por la hija de Faraón. Fui educado en las mejores universidades. Tengo posgrados de lo que me preguntes. Voy a dar cuentas por cada uno de ellos. Me siento inútil porque cuido ovejas. Pero es probable que Dios tiene un plan. Y es probable que sea el desplante. Para el plan que Dios tiene para mi vida. No había pensado. Voy a dar cuentas. Pensé que yo era dueño de mi vida. Escúchame bien. La cuenta la quiero recibir al doble. ¿Cómo? Sí. El que había recibido cinco talentos, dice el verso 16. Enseguida negoció con ellos. Esta palabrita como que choca un poco. Negoció. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace una negociación? Negoció. ¿Ya revisaste tu portafolio? ¿Ya te diste cuenta cuáles son tus competencias? Escuché algo de saber, saber hacer y saber ser. ¿Estoy bien? ¿Ya miraste tu registro? ¿Ya miraste tu registro? Tú tienes tu historia. Yo tengo la mía. ¿Qué proyección? ¿Has pensado? No, pues hasta ahí. ¿Para qué más? ¿Se acabó? Un diálogo que tuve con el pastor Smith me dijo. ¿Y tú qué? No, pues aquí estoy. ¿Y pero qué? ¿Qué has estudiado? No, pues. Hice una maestría. ¿Y luego? No, pues. ¿Y? ¿No da para más? Qué terrible. Ese hombre. Y luego mi esposa le dice. ¿Y tú? No, pues. Pues aquí. ¿Y? ¿Algún posgrado? Esto. Es para usarlo. ¿Cómo lo recibiste? El doble. Madre mía. Sí, el doble. Y no es para que andes diciendo. Oh, tengo doctorado. Algo así dice, ¿no? Oh, no. Tus capacidades se deben multiplicar. Moisés, no te di los posgrados. Para que pases el resto de tu vida. Es importante. Cuidando ovejas. Vas a hacer eso y todavía más. Aquí vas a aprender algunas cosas. Parece que escucho su voz. Empieza a caminar. Porque hay un pueblo allá en Egipto. Es tu pueblo. Tiene una gran necesidad. Todo lo que tú sabes aquí, ahora. Esas competencias. Tienes que llevarlas a la práctica. Tienes que llevarlas a la práctica. Tienes que llevarlas a la práctica. ¿Sabes? ¿Sabes hacer? No, solamente sé. Te falta saber hacer. Para que puedas ser. Señor. Sí. Eso es lo que el reino de los cielos demanda de sus siervos. Se fue de viaje y va a regresar. ¿Y qué cuentas vas a dar? Es exactamente lo que me está preocupando. ¿Qué cuentas voy a dar? ¿Con qué cara voy a ver a mi madre? Deja tú, tu mamá. Adiós. Adiós. El que te libró de los cocodrilos. Y el que milagrosamente te llevó al palacio. Y te dio estudio. Y te puso en la máxima casa. Donde te puedes preparar. ¿Qué vas a hacer con eso? Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Aquí viene el examen. Te di cinco. Señor. Aquí tienes diez. ¡Bien! El que sigue. Te di dos. Aquí tienes cuatro, Señor. ¡Bien! ¿Y a ti? Te di uno. Señor. ¿Cómo te digo? No me dio. Es decir, yo hice todo mi esfuerzo. No. No creas que no luché. Yo los fines de semana salía a colportar. Vendía revistas. Señor, oraba. Oraba. Sí, como dice el pastor Dick. Ayunaba. Pero ya no pude. Me regresé a casa. Mi padre tiene un buen negocio. No vivimos mal. Señor. Yo sé que tú eres un hombre que demandas mucho. ¿Cuántos tienes? Déjame explicarte cuántos tienes. Mira. Aquí está el talento que me diste. ¿Uno? ¿Te di uno? Sí. Aquí está. Malo. Malo. Inútil. Perdón. Échenlo fuera en las tinieblas. Allí será el llanto, el crujir de dientes. No has entendido. El reino de los cielos es de valientes. El reino de los cielos es de hombres que caminan entre espinas, que se van al desierto, que conocen las carencias que tiene la vida. El reino de los cielos es para hombres que hacen contratos matrimoniales y que los cumplen. El reino de los cielos es de padres que tienen el coraje de ser padres. ¿Ya viste esa película? Te la recomiendo. Courageous. El reino de los cielos no es de personas inútiles, que solamente viven en el status quo, a lo que el Señor me vaya dando. Solamente para el gasto del fin de semana. Ay, si puedo, le pongo unos nuevos rines al pica. No. El reino de los cielos no es para ti. El reino de los cielos es para aquellos hombres y mujeres. Que cuando el Señor venga, diga, ven a mi derecha. Bendito eres de mi Padre. Vas a heredar el reino que ha sido preparado para ti. Pero si eres un inútil. Pero si no estás preocupado por más allá. Si miras tu portafolio y dices, con eso creo es suficiente. Si no tienes una visión de crecimiento, entonces serás un cabrito. Y esos van a la izquierda. Apartados de mí. No te conozco. Esa es la palabra del Señor. Herencia de recompensa. Feliz es los que lloran porque de ellos es el reino de los cielos. De los cielos. Los pobres en espíritu. Empieza a pensar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos espera. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Recuerdo. Pues no como si fuera ayer porque ya han pasado algunos años. Pero. Yo tenía cuatro. Mis padres hicieron un viaje a Honduras. Por tierra. Apenas si tengo uso de razón. De eso. Mi madre me dijo al oído. Este será un largo viaje. Estaremos muchos días. Te acostarás y no estaré yo. Te vas a levantar y no voy a estar yo. Pero espera. Van a pasar algunos días. Y yo voy a volver. Para un niño de esa edad es muy fácil. Saber que los días se hacen. Muy largos. Muy largos. Como seguramente los estás tú sintiendo mi querido. Pastor. Obrero de la iglesia. Jubilado. Es muy largo. No viene. Pero él prometió. Él dijo que iba a venir. Y yo lo creo. Saben. Yo lo creo. Después recibía yo llamadas telefónicas. Que con auxilio de mi tía Catalina. Me hacían ver. Aquí está. Es la voz de tu mami. Mira. Escúchala. Escúchala. Ahí está. Está lejos. Pero. Sí. Adán. Adán. ¿Cómo es? Adán. Aquí estoy. Aquí estoy. No llores. Yo te voy a llegar algo. Yo te voy a llevar un regalo. Mira. Si te portas bien. Si obedeces a tu tía. Yo te voy a llevar un regalo. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y qué es ese regalo? Es una sorpresa. Yo te voy a llevar un regalo. Y eso era lo que me motivaba cada día. Para esperar. Y cuando mi tía me decía. Es hora de dormir. Yo me iba a dormir. Porque estaba pensando en el regalo. Y cuando mi tía me decía. Ahora tienes que ir a tirar la basura. Yo iba y lo hacía. Porque yo estaba pensando en el regalo. Y un día recibí una llamada. Adán. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Y tengo tu regalo. Y tengo tu regalo en mi mano. Ja, ja. Un regalo. Yo veía a mi padre. Él no estaba. También fue de viaje. Pero yo lo veía. Trabajando en el campo. Manejando tractores. Administrando el rancho. Yo lo veía en sus quehaceres agrícolas. Y yo me soñaba. Era un niño. Un día yo voy a ser igual. Y un día llegó mi regalo. Mi regalo. Mi regalo. Mi mundo. Necesitaba uno como este. Esta es una réplica. El real lo tengo en la caja fuerte. Tú sabes lo que significa un regalo. Tú sabes lo que significa una promesa. Le da sentido a tu vida. Yo tenía mi mundo. Allí tenía mis caminitos. Mis puentes. Me faltaba este. Tan real. Yo aquí sentado. Recorriendo los caminos. Cuando mi padre y mi madre llegó. Yo me volví loco con mi regalo. La promesa es real, queridos. Vive pensando en ese momento. No eches a perder tu vida. No pienses. No va a pasar nada. Yo hago con mi vida lo que quiero. Yo puedo tener una aquí. Otra allá. No. Vas a dar cuentas. Es que mi matrimonio ya no sirve. Voy a buscarme otra. Qué blasfemia. Vas a dar cuentas. Piensa en el momento en el que el Señor va a hacer realidad tus sueños. Moisés. No puedes imaginártelo. Pero hay un lugar que yo tengo para ti. Y no es el desierto. Yo tengo un lugar para ti. ¿Puedes pensar en eso? Esta mañana yo quiero instarte, urgirte. ser responsable. Ser responsable. Si eres un padre, ser responsable. Eres un siervo a quien Dios demanda un compromiso. La herencia es para sus siervos. Tú no te mandas solo. La herencia es según tus capacidades. En la esfera que Dios te ha colocado. De allí va a demandar tus capacidades. El de 5, 10. Y el de 2, 4. Y el de 1. ¿Cuántos? Dime. 2. No 1. 2. Así debió haber sido la historia. Herencia de multiplicar. Herencia a prueba. Y herencia de recompensa. Hay un canto. Quisiéramos escuchar mientras tú meditas. ¿Cuáles son los retos que tienes que te separan de tu sueño? Vamos a escuchar el canto. ¿Cuáles son los retos? Que tú tienes. Que te separan de tu sueño. Este canto habla de un alfarero. Me encanta pensar en esa figura. El reino de los cielos. Adelante, por favor. Porque este canto nos va a inspirar. Y una vez que tú escuches este canto. Quiero que donde tú estás, mientras lo escuchas, en señal de compromiso, te coloques de pie y le digas al Señor. Un plazo, Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes. Mi alma salvó. Solo tú puedes. Te das cuenta. ¿Cuál alfarero? Ve le dando figura. Para tu luz. A mi vida. Vasija útil. Esa es la palabra. Hazme, Señor. Mientras escuchas el canto. Vamos a orar. Padre. Queremos llegar ya a casa. Estamos aguardando ese momento, Señor. Estamos tristes porque no podemos ver con claridad. Los días se hacen largos. Más, Señor. La recompensa llegará. Y, oh Dios, ese día te vamos a mirar cara a cara. Ese día muchas dudas se disiparán. Ese día vamos a presentarnos como aquel siervo. Me diste cinco. Aquí hay diez, Señor. Probablemente nuestros hijos serán la multiplicación de nuestro amor. Alabado sea el Señor por eso. Yo te pido por esta universidad, Señor. A quien se le han confiado tantos jóvenes. Permite que seamos siervos fieles. Yo te pido por estos jóvenes. Para que aprendan a relacionarse entre ellos. Para que sean honestos. Para que formen sus propios hogares. En la seguridad de tu presencia. Yo te pido para que cada día recuerden que deben de multiplicarse. Que deben que sus talentos, Señor, fluyan al doble. Te pido para que piensen siempre en la recompensa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.